... ...hablamos de medicina deportiva. ¿Qué mejor manera de empezar el año que hacerlo con salud... ...y abriendo nuestro consultorio de la mano de Vicente de la Varga... ...que sabéis que es el director de CANDE del Centro Avanzado de Medicina Deportiva... ...en Inacua, en el Centro Acuático, justo al lado del Palacio de Deportes... ...José María Martín Carpena. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año. Buenas tardes, feliz año. Bueno, qué mejor manera que empezarlo con salud, regalar salud, ¿verdad? Eso, eso, eso. Soy médico, intentar reparar los problemas. Eso es lo primordial. Bueno, hemos hablado durante estas semanas de un montón de asuntos, de un montón de cosas... ...y hoy, para empezar el año, se me viene a la cabeza hablar del asunto de las tendinitis... ...porque cuando hablamos de tendinitis hablamos de una enfermedad o de una lesión francamente común... ...y que afecta prácticamente a todo el cuerpo, ¿no? Hombre, yo creo que es rara la persona que a lo largo de su vida no ha tenido una tendinitis. A lo mejor no sabía que lo era, pero lo normal es que sea tendinitis. O sea, el tendón es la parte final del músculo, con la cual se ancla el hueso... ...y de la que tira para hacer un movimiento, con lo cual, allá donde haya un músculo, hay un tendón. En la práctica deportiva, lo más común, mucho más que las roturas musculares, son las tendinitis, son las descargas... ...son los problemas de los tendones. Cuando hablamos de tendinitis, ¿qué es una inflamación de un tendón en concreto, doctor? Bueno, ahora ya no se habla de tendinitis, se habla de tendinopatía. Porque el tendón es una estructura curiosa, porque es como una cuerda de escalar. Tú una cuerda de escalar la cortas y es de color fibroso, nacarao... ...el tendón es parecido. Es de color blanco, brillante, que no tiene sangre. O sea, tú cortas un tendón y no sangra. Entonces, si no le llega sangre, no tiene capacidad de inflamarse. Entonces, los tendones no tienen inflamaciones. Puede tener inflamación de la zona de alrededor, de la vaina, de las zonas anexas... ...pero el tendón como tal, lo que hace es, se degenera. Entonces, se habla ahora más bien de tendinopatías. Lo que pasa es que siempre se ha conocido como tendinitis... ...y bueno, se sigue manteniendo ese nombre más coloquial. Que no es correcto porque la itis implica inflamación. Cuando hablamos entonces de tendinitis, se puede dar en cualquier músculo del cuerpo, ¿no? En cualquier músculo del cuerpo. Entonces, distinguimos un poco entre las tendinitis agudas y las crónicas, que son la gran mayoría. Las tendinitis agudas generalmente son en tendones que tienen una funda. Que tienen una vaina, pues son tendones. Como por ejemplo, los que uno ve en el dorso de la mano cuando mueve los dedos... ...ve que ahí se mueven unas cuerdas, son los tendones de los extensores de los dedos. Esos tendones tienen una especie de funda, se llama funda sinovial, que tiene un poco de líquido para que deslice. La inflamación aguda de esa funda se llama tenosinovitis. Y es uno de los pocos cuadros que hay de tendinitis aguda. La gran mayoría son tendinitis crónicas. O sea, se van gestando poco a poco, siempre por sobrecarga a lo largo del tiempo. Entonces, cuando ya da la cara, lleva meses o años gestándose. Cuando hablamos de tendinitis crónica son que jamás van a desaparecer. Se puede paliar el dolor, pero siempre van a estar ahí, ¿no? No, no, ya hay tratamiento. Es lo que ha cambiado más en los últimos años, gracias al famoso plasma rico en plaquetas y a las células madres. O sea, claro, ahora tenemos opción para regenerar los tendones. Claro, los tendones generalmente, salvo en los casos en los cuales se arrancan, nosotros denominamos una abulsión. Eso pasa mucho en los isquiotibiales, en su anclaje ahí en el isquion, en la parte baja del culo. Esos son los únicos que son quirúrgicos, porque hay que reanclarlos. O sea, tú un tendón completo lo arrancas de su sitio para que funcione lo tienes que volver a atar al sitio, ¿no? Entonces, son las únicas que son quirúrgicas. El resto, el tratamiento es médico. Es cierto que en las primeras fases hay una mínima inflamación de los tejidos periféricos. Entonces, con fisioterapia, con una infiltración, con un antiinflamatorio, se puede mejorar algo. Pero cuando el tendón está degenerado, uno hace una ecografía y ve el tendón aumentado de tamaño, con zonas irregulares. Ahí hay que hacer es regenerarlo, no hay otro tratamiento. Y se curan, claro que se curan. Me imagino que dependiendo del deporte que se practique, la tendinopatía será de un músculo o de otro, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tenista, ahí la del famoso codo de tenista, por ejemplo. Si hablamos de un baloncecista, de un saltador de atletismo, será el tendón rotuliano, la del saltador, ¿no? Me imagino que dependiendo del deporte y de actividad, la tendinitis variará de un músculo a otro, ¿no? Claro, pero curiosamente, el codo del tenista no lo tienen los tenistas funcionarios. No, no porque implica un defecto de técnica. O sea, el codo del tenista es una tendinitis, una tendinosis de inserción de la musculatura extensora de la muñeca. Entonces, igual que en el codo del golfista, es justamente la del lado contrario del codo, de la parte interna. La inserción de la musculatura flexora de la muñeca. En el tenis, por ejemplo, ocurre cuando uno, el golpe, o todo, el golpe de revés, rebaña. En vez de mantener la muñeca en línea con el antebrazo para dar el golpe, hiperflexiona intentando rebañar. Eso es muy propio también del pádel, ¿no? Entonces, claro, el profesional que lo maneja bien no tiene problemas. O sea, yo no he visto nunca un epicondilitis en un tenista profesional. Nunca. Son jugadores amateurs que tienen una técnica defectuosa y, desde luego, la solución, además de regenerar el tendón, es cambiar la técnica. Claro. Hay centros que se dedican exactamente a eso. Yo te lo curo, pero además te hago una análisis del movimiento y veo dónde está el fallo para corregirlo, tanto en el golfo como en el tenis. Son problemas generalmente de técnica. De técnica, desde luego. Cuando hablamos del saltador siempre hablamos del tendón rotuliano, ¿no? Siempre. El tendón rotuliano que es el que está de la rótula hacia abajo. La rótula es un hueso que significa que es un punto de apoyo de una palanca. Tiene por encima un tendón, que es el tendón cuadricipital, el final de los cuádrices, y por debajo el tendón que va de la rótula a la tibia, que realmente no es un tendón, es un ligamento, porque el tendón es el final de un músculo. El tendón rotuliano une un hueso con otro. Lo que pasa es que es el tendón que más sufre con el impulso. Entonces llaman la ruina del saltador porque inicialmente en los saltadores de altura es en los cuales se veía más. Estamos hablando de cuando se describió esto de tiempos, en los cuales el baloncesto no tenía la difusión que tiene ahora. Ahora es infinitamente más frecuente, obviamente, en jugadores de baloncesto que en saltadores de altura. No es rara, no es nada rara la tendinosis rotuliana, es muy frecuente. También para personas mayores o para personas que cogen mucho peso, la zona del hombro, supraespinoso, también esa zona suele ser bastante receptiva a tener una tendinopatía. Sí, además eso es curioso porque yo se lo digo de broma a mis pacientes femeninas. Es una patología casi exclusivamente femenina. ¿Ah, sí? No casi exclusivamente, pero mucho más frecuente. O sea, las mujeres son casi perfectas menos en el hombro. Tienen el espacio por donde discurre el tendón, el maquito rotador, un poco más estrecho y tienden a hacer artrosis en la articulación acromioclavícula, o sea, entre la clavícula y la escápula. Y eso estrecha el espacio y lo va degenerando. Entonces, no es rara la semana que yo no opero un hombro y generalmente suelen ser mujeres. Eso se suele ver. O vienen deportistas de cierta intensidad, gente que hace muchas pesas en algún tipo de nadadores, y luego en mujeres normales que no han hecho deporte, pero tienen este espacio más estrecho y va el tendón, va rozando, va rozando hasta que lo rompen. De hecho, yo creo que es de las patologías que más se ven en una consulta de traumatología y de las patologías que más se intervienen. Doctor, no sé si esto es un mito o es verdad o no. Vamos a aclararlo. Muchos chicos o chicas que están en edad de crecimiento, cada vez que tienen algo que les duele y demás, y van a un médico de cabecera normal y corriente, no se preocupen porque tienen una tendinitis. ¿Esto es verdad? ¿Los que están creciendo tienen tendinitis o son más propensos? No. Los niños no tienen tendinitis, por definición. O sea, es imposible. No es. Porque si tendinitis, tendinopatía, implica degeneración, no aparece en un niño una tendinopatía. No es viable. Y mira que en los últimos años, en el mundo este de la tendinopatía deportiva, se están viendo cosas que nunca se habían visto. O sea, estoy viendo niños con 13, 14 años con desgaste de los cartílagos. Pero es por el sobreuso, por el sobreentenamiento, que hay veces que nos hemos vuelto un poco lo que tenemos a chavales, con 12, con 13 años, con un arrimo de entrenamiento de tres horas diarias, como si fueran profesionales. De eso estoy viendo algunos. Pero lo normal es que un niño no tenga una tendinopatía. Es un proceso acumulativo y por desgaste, por degeneración. Los niños lo curan casi todo. Tienen una capacidad de regenerarse, de autoregenerarse tremenda. Hasta los 9 años, casi de cualquier cosa. Y a partir de los 9 hasta los 16, 18, hasta que ya maduran, casi completo también. Entonces, las tendinitis no aparecen en los niños. Los dolores de crecimiento que se habla en los niños, la mayoría de ellos es porque el hueso crece por sus extremos. Y ahí tiene la placa epifisaria, que se llama la placa fisaria, que es una línea a través de la cual crecen los huesos. Pues, o bien porque hay un aumento de sangre por el ejercicio de esa zona, que aumenta la presión y duele. O bien porque el hueso se alarga en un primer momento y el hueso queda un poquito más corto, porque siempre coge su longitud como dos semanas más tarde del espirón del hueso y queda tenso. Pues, de donde se ancla ese músculo, pues, da dolor. Pero es simplemente un dolor temporal por desadaptación, porque ha crecido el hueso y el músculo aún no ha cogido su longitud. Eso es la causa quizá la más frecuente de los dolores que llaman de crecimiento. Bueno, pues, un día tenemos que hablar de eso, doctor, del crecimiento de los chavales. Y hoy me ha dejado muy preocupado lo que me has comentado, ¿eh? Que ya hay niños con degeneración de cartílago porque se creen los entrenadores y los clubes de deporte que van a ser Maradona o Michael Jordan con 15 años. Yo este año he tenido que, yo recuerdo, tres casos, dos de ellos. Uno de ellos, me acuerdo, de una niña que estaba haciendo boseo, lo cual también me parece una barbaridad hacer boseo con 11 años. Pero boseo a un nivel que yo creo que ésta querían hacer, la deportista de MMA. O sea, era una verdadera fiera la niña. Pues tenía un desgaste que te digo de la rótula, bueno, pues por trabajo de sentadilla y de carga, es que la niña realmente parecía un Hulk, un pequeño Hulk. ¡Qué barbaridad! Claro, claro. Luego otra, que era una tenista, y luego he tenido un caso que es más explicable, que es un chaval de 14 años, pero que medía 1,96. Entonces, claro, la desproporción entre un músculo que está creciendo mucho y que está bajo tensión, pues le causó un desgaste. Pero eso es una variante de la normalidad, ¿no? Un crecimiento exagerado a una edad que no corresponde. Pero el resto, el resto sí es preocupante. La sobrecarga, también es porque ha variado. Antes a los niños se decía que no debían hacer trabajo de pesas, trabajo de fuerza, porque no era conveniente. Y ahora la idea es la contraria, que es conveniente que los niños hagan trabajo de fuerza, pero siempre en su justa medida y acorde con su talla y con su peso. Desde luego que sí. La de veces que he escuchado, no cojas pesa niño que no crece. No, 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 eso no es cierto. Es todo lo contrario. Pero es lo que pasa. O sea, hay mucha gente que el tema del deporte lo ve de una forma equivocada. Lo hay mucho en el fútbol, lo hay en casi todos los deportes, que parece que quieren un poco sus propias frustraciones solventarlas con sus hijos. Pues, doctor, del tema de los niños y de la medicina en niños pequeñitos y de edad de crecimiento, tenemos que hablar un día. ¿Te parece? Muy bien, es un tema curioso de todo porque aclarará mucho a las personas dudas, dudas que tienen, mitos que se han ido creando todo el tiempo y que son falsos, ¿no? Son falsas verdades que hemos aceptado como ciertas. Y sí, está bien, la verdad es que puede ser un tema simpático. Desde luego que sí. Doctor, feliz año. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer, como siempre. Gracias. Hemos hablado hoy de las tendinopatías de las manos del doctor Vicente de la Varga.